Cuando nos acercamos a un aniversario más de nuestra aguerrida ciudad, Santana de Coro, quiero expresar en lo más corto la fortaleza de los hijos de Coro. Hablar de Coro es hablar de la yalguía, de la nobleza, de lo irreverente del coreano. Por eso Coro es la cuna de la federación. Coro no es sumiso. Coro es sublime en la pasión y en el amor. Tenemos ejemplos vivificantes en este Coro. Antepasados, como un monseñor Iturrisa que no siendo nativo de esta ciudad, le dio a Coro su corazón, su nobleza. Y hemos hecho de él la gran cuna para los hijos de Coro. Coro es cultura, Coro es amor, Coro es fervor. Amén. 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 Amén.